¡Base! ¡Fin! ¡Campone! ¡Base! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Base! En el caso de que uno coja el amarillo y el otro coja el negro Gana el que haya cogido el negro ¡Vale? ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga! ¡Avance! ¡Fuera! 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 Pase, sentadilla, espalda, rodilla, fin. Pase, tapones, si alguien coge, si alguien coge la bola sin haber cogido los tapones, si alguien coge, venga, venga, ponte, base, base, rodilla, espalda, base, presiones, fin. Pase, base, tapones. Ahora el desgastamiento lo hacemos andando hacia atrás. No, no lo vamos a hacer tan greco. El desgastamiento para uno es el desgastamiento. ¿Vale? Venga, base, base, rodilla, espalda, tobillo, base, cabeza, espalda, fin. Y la vuelta de cara. No, de cara, la vuelta de cara. Pase. Cono. No, de cara, la vuelta de cara. No, de cara, la vuelta de cara. Pero, de cara, la vuelta de cara. Vale. Y cogemos por pareja. Gracias.